construyendo sendas derechas si bien es cierto que Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y obviamente ese camino no puede ser modificado no puede ser cambiado es el único camino para llegar al cielo no obstante tú y yo diariamente estamos construyendo estamos haciendo sendas en nuestras vidas por donde luego tendremos que pasar después por eso dice la Biblia que lo que el hombre sembrar eso también se dará si yo riego flores en el camino, pues de vuelta voy a cosechar flores pero si siembro espinos voy a cosechar de vuelta espinas voy a encontrar en el camino